El día de hoy vamos a hacer chispiolas de sandía para la cual estamos aquí con mi amigo la hormiguita ya el invitado principal y tenemos una sandía no tan grande, mediana y entonces empezamos primeramente cortando o partiendo la sandía entonces van a ver el proceso, como lo realizamos ah no, si estaba madurito ya se partió nomás, a ver cómo se trisa está como algo que está templado muy bien, tenemos acá nuestra sandía ya por la mitad, entonces ahora sí vamos al siguiente paso esta tiene su cucharita mi amigo hormiga yo tengo mi cuchara y tenemos ya cada quien su recipiente comenzamos para obtener el primer paso que es el líquido ya más o menos imaginarán ustedes cómo va a ser esto entonces tenemos que ir con mucho cuidado porque esto sí tiene bastante, bastante, bastante como vieron ustedes en el video anterior que hice un refresco de sandía tiene bastante jugo entonces acá no vamos a necesitar de de colorante ni nada entonces es así como empezamos tenemos que sacar toda, toda, toda la pulpa de la sandía con mucho cuidado porque esto sí tiene bastante líquido, bastante agua entonces es así como comenzamos por eso está mi amigo hormiguita para echar una manito porque esto sí sí necesita de una ayuda pero de paso también aprovechamos estas cispiolitas para servirnos acá a pesar de que no somos niños pero también nosotros necesitamos dar unos gustitos especiales también pues acá entonces dije mi amigo vamos hoy día a hacer una golosina acá, acá entrenos nomás tranquilamente acá como de paso estamos escanfándonos del sol y haciendo nuestra golosina entonces acá en el campo siempre nos ocupamos en alguna cosa esta vez cispiolitas de sandía entonces como les dije tiene muchos beneficios no muchas formas de consumir la sandía por esta vez cispiolas entonces después también será alguna otra otra golosina que preparemos ya se nos vendrá en mente ya estaremos por eso digo con mucho cuidado porque quedan bañaditas por eso digo con mucho cuidado porque esto sí necesita de un de un tino espectacularmente bien calculado porque si no si lo raspo con bastante fuerza eso viene contra uno y nos quedamos embarrados de pura de pura miel de sandía y esto es bien dulce y esto queda meloso ya mi amiguito ya lo hizo hizo chispear mire entonces ya mientras ya vaya cogiendo la profundidad y ya ya hay como raspar con más con más fuesita al empezar es difícil porque todo esto viene contra contra uno por más que que se haga con con cuidado entonces tiende a salpicar hacia nosotros entonces así como estamos comenzando ya nos verán cuando ya tenemos listito en nuestras fuentes ya para el siguiente paso muy bien he terminado yo de sacar toda la pulpa acá en la fuente mi amiguito amiga también ya terminé este también entonces este es el resultado que sacamos ahora sí amigo amiga ayúdame a tener este colador y a pasar eso tiene bastante 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 líquido entonces con una cucharita vamos nosotros estrujando o aplastándolo todo el jugo y las semillitas que se quieran entonces acá de abajo ya acá de abajo queda así ustedes ya vieron cuando hice el refresco es igual el mismo proceso pero acá en esto ahorita lo estamos poniendo porque acá vamos a pasar al fuego a cocinar a hacerlo hervir es como se hace con la miel igualitito acá la diferencia es lo que estamos haciendo con la sandía no con la miel entonces acá ya necesitamos de colorante como les decía acá la misma sandía tiene su colorcita y listo listo eso ahí acá nos pasa ni las semillas hemos conseguido lo que quisimos sacar el zumo o el jugo de la sandía entonces casi media olla entonces ahorita sí vamos a llevar a nuestro fogón entonces acá ya tiene que hervir esta olla ya comenzamos batizando la candela y aquí hierva este jugo de sandía entonces después ya verán en el siguiente proceso ¿cómo vamos mi amigo hormiguita? ya está todo hervir ya entonces se me está revolviendo entonces vamos a echar el azúcar que no se pierda el color y el sabor exactamente suficiente ahora sí que siga hirviendo estamos ya avanzado con nuestra miel con nuestro jugo de sandía que está ya reduciendo ya va dando su punto pero mi amigo amiguita dice que ya vamos empezando a hacer el canguil entonces pongamos a un ladito la tapa exactamente y él se encarga del canguil mientras de él punto pues ya vamos como le digo empezando cuídense que entonces entonces acá metemos la mano ya eso ponga el aceite ya ahí sí ya sufi 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 no conoces el empate nada más para que se caliente un poquito y ya no 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 empezó ya este canguito a saltar donde empieza a saltar no se queda ni uno en la olla por eso está listo con la tapa mi amigo hormiguito para a que no salte salto uno pero no quiere más saltar ya no más salta está próximamente a saltar empezó a saltar muévelo acá está el trapito sacúdalo más eso ya empezó a saltar empezó a realizarse el canguito ¿qué es para vos? está medio vago no, no, sí, sí, sí tranquilo, tranquilo usted ya, con eso empieza a saltar muevele, muevele, muevele muevele muévele tiene que reventar todo el maízito y ya está porque no se quede nada más todavía tiene unitas que se revienten todas todas, todas todas, todas ya es así como ya a ver échale aquí mi amigo si está levantando un poquito más sí se levantó ya creo que que no se queme no más échale exactamente y casi se ha quemado es así entonces queda un poco de eso hay que quitarle un poquito el panel otro parado no es cierto sí sí, otro parado más vamos por la segunda parada ya muy bien eso nos quemó continuamos esto ya está en su punto como es como la mía el mío igualito tiene que dar su punto entonces ahora sí toca la sacada mi amigo hormiga está que se desespera allá vamos acá a la mesa entonces a ver mi amigo hormiga entonces venga con esto usted va revolviendo yo mientras voy echando un poquito y entonces van a ver como queda color de sandía ahora voy a poner más sabiasito ya tiene su movidita y si falta me va diciendo ah ah pues don Valentín si sabe también esto es un color natural acá nada de colorantes echele echele dijo mi amigo mira mirando la mano ya 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 pues ahí va a echar revolviendo parejito mmm entonces aprovechamos esta vez a la sandía para dar color al canguil acá eh otro poquito más y ya está está casi listo y si falta usted me lo dice acá también se le puede hacer pelotitas o también poner en pelotitas queda listito para el consumo háganlo y no se arrepentirán otro poquito más y casi ha estado justo y tico si echemos todo que dice mi amigo amigo si si eso ya mmm ahora sí como va quedando está caliente está caliente mmm mmm esto está hay que chuparse los dedos ya está revuelo revuelo ve te quedas cuidado así es que mi amigo hormiga también ya está empezando a preparar sus golosinas eh entonces estamos ya después de la mezclada o de la batida pues comenzamos a hacer sus famosismas chispiolas exactamente idéntico con como con la panela con la miel esto ya es pero sabor a sandía eso es así como va moldeadito estas chispiolas entonces voy a hacer una grande la que la que de mi mano para dar a mi amigo a mi amigo hormiga ya que ustedes dicen que le dan solo pequeño pero ya no da más más la mano eso entonces de esta manera ya no hay como hacer más grande pues ya no 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 avanza abarcar la mano estos canjiles es así vamos moldeando ya estas chispiolitas sabor a sandía de aquí con mi amigo hormiguita haciendo estas golosinas estamos a todo confeccionar las bolitas de chispiola también se le puede poner en funditas sin moldearlas sin moldearlas en la mano entonces vamos a poner unas poquitas en una funda para también tener en funditas entonces es así como va quedando ya estas bolitas que están ahí estamos ya estamos ya culminando y terminando de realizar estas famosas chispiolas se nos hizo de tarde ya esto también si coge la mano así es que de esta forma ha quedado estas hermosas chispiolas mi amigo hormiguita ha puesto unas funditas también también se lo puede poner en funditas pero yo con nosotros hicimos estas bolitas también así es que ahora si mi amigo a probar échale uno échale mmm buenazo sabor color y olor a sandía dígan mi amigo amigo si están ahí ahora si nos pasaremos a despedir después de haber realizado esta riquisba chispiolitas de sandía con mi amigo hormiguita así es que les voy a invitar a mi amigo hormiguita esto que vaya a repartir con su familia en su casa es para ti todo esto muchas gracias yo me quedo con esto si puedes llevar una funda también más ya que dicen muchos de ustedes que mi amigo hormiguita no 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 le da bastante no le dan poquito entonces tras de la cámara siempre como a mi abriguita siempre le doy su cualquier cosita es que no podemos grabar todo todo no es así que le dejamos a mi hormiguita sin parte como una mínima parte entonces ahora mismo también les estoy compartiendo pues que no es mentira es pura realidad falta suficiente para nosotros esto para la doña de afina que come poquito y esto para mi entonces así es que mis amigos los pasamos a retirar cuídense nada les cuesta y nada les cuesta Gracias.